Tu mirada es profunda y sincera y contagias con tanta alegría De los niños impulsar a primera, de alcanzar sueños y fantasías Te encantan, teatriz y doctora, cuenta cuentos, maga y pintora Dedicada, inteligente y creadora, si eres educadora Educadora, que vas por la vida Llevando alegría en tu corazón Educadora, que siempre has confianza Amor y esperanza, con profunda pasión Con paciencia y tranquilidad, siempre buscas como solucionar Eres hábile e innovadora, siempre tu incansable educadora La que percibe dolor y angustia, quien conforta con amor y dulzura La que despierta ilusión y esperanza, quien transmite fortaleza y ternura Educadora, que vas por la vida Llevando alegría en tu corazón Educadora, que siempre has confianza Amor y esperanza, con profunda pasión Cuando tus niños se tienen que ir Satisfacción y tristeza hay en ti Amor y esperanza, con profunda pasión